Buenas, ¿cómo andan? Preocupados, ¿no gente? Otra derrota, esta vez 3 a 1 con Patronato, perdíamos 3 a 0, pudimos descontar con un golazo del pibe Ferreira, de los juveniles creo que hasta ahora es el mejor, pero de todas maneras preocupa porque en 8 días se jugó 3 veces en el Monumental, asistimos las 3 veces por supuesto, y las 3 veces fue como una derrota lamentablemente, con Defensa y Justicia el anterior sábado 1 a 0, el miércoles pasado con Unión 2 a 1, y hoy como bien dije con Patronato 3 a 1, está bien que hoy jugaron muchos juveniles, era un equipo totalmente suplente, Gallardo lo había anunciado el muñeco, porque había dicho que por el poco tiempo que hubo de preparación, River hoy tuvo que rotar un poco al equipo, y bueno, jugaron obviamente muchos de los juveniles, y se sintió por ahí la diferencia, de todas maneras eso no justifica que River tenga que seguir perdiendo, ojalá que a partir del próximo partido, de a poco, empecemos a ver un equipo un poco más aguerrido. Me gustó el debut de Rojas, más allá de la derrota, creo que aprobó en su debut el paraguayo, no sé ustedes cómo lo habrán visto, me parece que estuvo entre todo firme, con varios quites, pases correctos también, lo vi regular, por decirlo de una manera, de todas maneras, justamente es el primer partido, hay que esperar, pero bueno, probablemente empiece de a poco a ganarse un puesto, el tiempo dirá, así que bien por el Robert Rojas, el sicario, que dentro de todo tuvo un debut no malo, más allá del resultado, podemos decirlo de esa manera. Ayer, como bien saben, firmó Matías Suárez, ya se entrenó esta mañana con el equipo, con los que no jugaron, por supuesto, esperemos que empiece a rendir, le va a ser de utilidad a River, más teniendo en cuenta que hoy delanteros titulares tiene, aborré, y a Prato, es Coco que está lesionado, me parece que la variante de Matías Suárez puede llegar a ser interesante si empieza a rendir, y a River le va a venir más que bien. Dio a entender el munico que Carrascal, el colombiano que juega en Ucrania, el Neymar colombiano, le dicen, veremos si es Neymar en River, ojalá que sí, aparentemente estaría cerca y llegaría esta semana, y sería el tercer refuerzo de River. Bueno, en caso de desgracia, ojalá que rinde, que sea un gran refuerzo para River. No olvidemos que a River se le fue el Pitti Martínez, que no es poco, no es que se le fue un solo jugador, no, se le fue el Pitti Martínez, ni más ni menos, la figura. También se fue Johnny Maidana, por eso destacaba recién lo de Rojas, ojalá que de a poco pueda ganarse puesto como número 2, o si no, bueno, obviamente seguir apostando a los juveniles, hoy también volvió a jugar Civile, está Martínez Cuarta, que se había lesionado la semana pasada, pero necesitamos obviamente volver a la senda del triunfo, y también a tener una regularidad en el juego. Me quedé tranquilo con lo que dijo Gallardo. El munico, entre otras cosas, dijo que hay que tener paciencia, y bueno, por ahí estamos en un momento de transición, donde necesitamos por ahí pasar un poquito, ¿no?, este mal momento, este mal trago. Rincón de River, que siempre está, saludo, sigan a Rincón de River, una cuenta de River que está creciendo muchísimo, con también los invito a seguir a Sangre Gallina. Bueno, a mí ya me conocen, soy Fede Rubio, ahí está mi cuenta personal marcada. Qué mal que juega River, por Dios, dicen ahí. Hoy tuve la chance de saludar a Pinola, me quedé hablando ahí un segundito, en la zona de los palcos, un gran jugador, Pinola, ¿eh? No sé si vieron la imagen de él viendo a la reserva y entrenando ahí en la bicicleta, un genio, la verdad que admiro totalmente a Javier Pinola, un gran defensor, un gran profesional e hincha de River, la verdad que lo mejor siempre para Javi Pinola, al cual le mando un abrazo grande. Estamos en destacados, gracias como siempre a todos por el aguante. Carrascal aparentemente vendría esta semana, se cerraría un préstamo, tengo entendido. Se define esta semana por sí o por no, claramente. Yo creo que va a venir. Creo que sí, aparte el muñeco lo dio a entender que llegaría un jugador más esta semana. Volvimos a los mates, más allá de que hace bastante calor, 28 grados. Pero bueno, el mate se toma con cualquier... Con cualquier temperatura, a mi entender. Y calculo que muchos me defenderán con esa. Matecito de River. Me gustó Rojas, confío en que Gallardo revertirá esta situación. Sí, a mí, lo que dije al principio, a mí también me gustó Rojas. Y obviamente en el muñeco voy a confiar siempre. Lo digo siempre, no me canso de decirlo. Y obviamente tengo muchísima fe, por supuesto que sí. Bueno, está bien, Camilo Mallá por ahí tuvo un mal partido, pero no voy a recaer en él, obviamente, qué sé yo. Me parece que sería injusto. Moreira volvió a jugar hoy después de mucho tiempo. Un poco lo que decían ahí, ¿no? La pretemporada fue corta y un poco repercute. River fue el último equipo del 2018 en irse de vacaciones. Se fue en Navidad prácticamente y tuvo que jugar el 18 de enero. Encima tuvo una pretemporada accidentada porque se fue a Uruguay. Las canchas estaban mal, llovió un montón. Bueno, y hoy se está pagando todo eso. Y se pagó, mejor dicho, con tres derrotas. Tres derrotas que duelen porque más allá que River, a mi entender, igual estaba lejos de pelear la Superliga. Por ahí tenía la chance de quedar entre los primeros tres o cuatro. Y ahora está muy lejos incluso de ese objetivo. ¿Por qué hablo de quedar entre los primeros cuatro o cinco? Por un tema de clasificación a la Libertadores del 2020. Hay que pensar porque si no después vas a depender de ganar nuevamente la Libertadores, que ojalá se dé, obvio, la Copa Argentina o también está la Copa de la Liga. Ojalá que River igual, igual de todas maneras, repunte, ¿no? Juega el miércoles Suárez, veremos, Marcos, veremos cuando den la lista de concentrados. River vuelve a entrenarse mañana a la mañana en Ezeiza y viajará para Mendoza, calculo yo el martes, probablemente a eso de las siete de la tarde. Mañana lo confirmamos el horario, pero viajaría para Mendoza el martes para jugar el miércoles contra Godoy Cruz, justamente en la provincia de Mendoza. Gente, nos pasamos un ratito a mi cuenta personal Fede Rubi, la que está ahí fijada en el comentario, la podrán ver ahí abajo, junto con Sangre Gallina. Los invito a seguirme a los que no me siguen, a los que siempre están, obviamente agradecidos por el aguante. Así que si quieren nos pasamos un ratito ahí, seguimos con el vivo, seguimos sanando un poquito de partido y bueno, todo lo que está relacionado con River. ¿Cuándo River juega por Libertadores? Recién en marzo, Maxi. El primer partido es en Perú, el 6 de marzo, contra Alianza Lima. Bueno, gente, los que tienen preguntas y demás, nos pasamos entonces a Fede Rubi, ¿sí? Acá queda grabado y seguimos el vivo desde mi cuenta. Ya seguimos, gracias a todos. Bueno, seguimos con el vivo un rato más. Según tu opinión, ¿quién debe usar la 10? ¿Mates a esta hora? El mate es a cualquier hora, con cualquier temperatura. Los que somos materos, los que son materos me van a entender. Entre materos nos entendemos, quiero decir. Decirles que no voy a Mendoza, no. Me estaban preguntando. En este caso me voy a ausentar. Después de mucho tiempo, siguiendo a River a todos lados, como saben, a Mendoza no voy a poder ir. Sí voy a ir a la Recopa, les confirmo, por ejemplo, contra Atlético Paranaense, que recién es en mayo. Pero bueno, a Mendoza no voy a poder estar. Obviamente sí lo voy a ver el partido, pero no en la cancha. Man, ¿no hay hora para el mate? No, por supuesto no hay hora. Por supuesto, lo que decía recién. ¿Cuándo volvemos a ganar, Rubi, si te pones a vos de 7? No, no, de 7 a 7 y cuarto. Confiemos, confiemos que está tranquilo. Ahí como me dice mi amigo Adri More, un poco lo que decía antes. Es un poco una etapa de transición. Creo que a River no haber hecho pretemporada le hizo muy mal. Lo terminamos pagando caro, con tres derrotas, claramente. Más allá de lo físico, igual hay que retomar lo futbolístico. Porque se jugó mal hoy con juveniles y suplentes. Y también se habían jugado mal los anteriores dos partidos con titulares. ¿Poncio es titular para Gallardo? Sí, Marce. No había jugado los dos primeros partidos porque no estaba a punto desde lo físico, pero sí. ¿Qué onda lo de Carrascal? Aparentemente llegaría esta semana. El Neymar colombiano que juega en Ucrania. Le dicen el Neymar colombiano. Esperemos que sea Neymar en River también, ¿no? Pero según dijo Gallardo, llegaría esta semana. El miércoles arranca la máquina. Tranqui FR. Ari de Gregorio, ¿cómo va, amigo? Confío en River, por supuesto, como siempre. Acá Ari me está diciendo que el miércoles volvemos a repuntar. Ojalá así sea. Ariel punto de Gregorio, un gran amigo. Gran coleccionista de camisetas. Y ahí veo el mensaje abajo de colección RP. Es como que, nada, no puede haber tanto talento junto en este vivo. Una locura. Abrazo a ambos, a Tumi y a Ari. Sacame una duda. ¿Cómo quedó lo de Palacio? ¿Cómo quedó en cuanto a qué? No, por ahora sigue en River. Veremos si se va en diciembre, pero ahora no. Moreira por ahora sigue. De hecho, hoy fue titular. ¿Qué te pareció el Sicario Rojas? Lo decía en el anterior. Vivo en River desde adentro, Facu. La verdad que para mí tuvo un debut dentro de todo interesante. Más allá que, bueno, obviamente es difícil analizarlo porque se perdió 3 a 1. Pero creo dentro de todo, desde el rol que le tocaba a él, lo cumplió. Estuvo correcto. Veremos si lo sigue demostrando en los próximos partidos. A River le va a venir bien, por supuesto. Estuvo regular y preciso en algunos quites, en los pases. Ojalá, bueno, siga creciendo, ¿no? Decían ahí de De La Cruz. Bueno, vuelvo a mencionarlo. Yo cuando empezó el semestre, o el año mejor dicho, dije que tenía fe que este podía ser un semestre donde De La Cruz podía empezar a demostrar un poco más de su calidad. Claramente hasta ahora no lo ha hecho. Y obviamente entiendo las críticas. Es difícil defenderlo. Sin embargo, también digo que River jugó mal los 3 partidos. No hagamos hincapié en un solo jugador. Sigamos confiando, apoyando al equipo. Y esperar un mejor rendimiento de todos en general. Y bueno, por supuesto en este caso de Nico De La Cruz. Y si lamentablemente tiene un mal semestre, y lo diremos, por supuesto. Nosotros no nos casamos con ningún jugador, ya lo saben. Cuando tengo que decir que un jugador jugó bien, lo digo. Y si tiene que jugar mal, si le tocó lamentablemente jugar mal, también lo decimos. Es toda una estrategia para ganar la paranaense, dice Ivalen. El momento de River es de transición, como dijo el muñeco. Obviamente tiene que ser una transición corta. No podemos perder todos los partidos, ¿no? Pero sí entiendo que River le está costando un poco más de la cuenta. Porque ya jugó tres partidos oficiales en enero. Tuvo poca pretemporada. Poco descanso también en vacaciones. Bueno, no han llegado refuerzos hasta ahora. Recién hoy debutó Rojas. Se han ido jugadores, porque se fue Maidana. Se fue el Piti, ni más ni menos. Y todo eso se siente, ¿no? Nacho Escobo, que podría ser una variante en la ofensiva, también está lesionado. Juliessen, ¿cómo va? Saludos. Tiene con qué, pero no le sale una de la cruz. Bueno, por eso. Hay que darle tiempo a él y a un montón de los jugadores. Y bueno, si juega todo el semestre mal, se irá, por supuesto. Y hasta ahora lo venimos diciendo. No ha tenido un gran rendimiento en estos tres partidos, ni mucho menos. Parece interesante el juvenil Picasso, encarador. Dice Marce. Bueno, recuerden cuando había debutado en el 2017, hizo un gol en San Juan. Después tuvo una lesión que lo marginó un tiempo. Bueno, esperemos que lo pueda hacer. Lo pueda volver a demostrar. Bajó el rendimiento a Palacios con partos. Sí, bajó muchísimo. Ojalá lo retome, porque arriba le va a venir bien. Tuvo un gran 2018. Pero necesitamos volver a ver ese Palacios, por el cual el Real Madrid se interesó. Claramente este Palacios no vino a ver el Real, creo yo, ¿no? Para mí de la Cruz le falta jugar al lado de Juanfer. Alguien que lo ayude y agarre confianza, tiene cualidades. Bueno, ojalá empiece a tomar confianza con el correr de los partidos. Lo que vengo diciendo, ¿no? Hasta ahora no ha demostrado. Yo sí dije al principio del año que tenía fe que empiece a demostrar. Hasta ahora no lo hizo. Pero bueno, a seguir apoyando. River tiene cubos para Carrascal. Qué buena pregunta. Está Moreira, de la Cruz. Mallada, ¿no? Porque tiene ciudadanía. Está Quintero, que ocupa. Ahora vino... Vamos de nuevo. No está Mallada. El Paraguayo Rojas, Quintero. Y de la Cruz. No, aparentemente no lo tendría. Probablemente se vaya a Moreira. Vamos a ver. Salvo que Mallada ya tenga la Argentina y yo no recuerdo en este momento. La verdad me agarraste medio desprevenido en esta. Saben que siempre devuelvo todas, ¿no? O sea, hasta los detalles en esta me agarraron. Pero es verdad, puede ser que River necesite un cupo, ¿no? Ahí me están diciendo que Camilo Mallada ya es argentino. Tiene la ciudadanía. Bueno. En ese caso vendría Carrascal. Salvo que me estoy olvidando de algún extranjero en este momento, ¿no? Ustedes de última me ayudan. Ah, y ahí está. Me olvidaba. Está Borré. No, no hay cupo entonces. Porque están entonces. Borré, Moreira, Rojas y Juanfer. Probablemente se termine yendo Moreira. El tema es que ahora se aumentó el cupo de extranjero. No los podés poner a todos en canchas, ¿entiendes? ¿Quién te gustaría que sea el cuarto equipo del grupo? Mirá, si es por viaje, me gustaría que sea Junior, porque me gusta Colombia. O a Chile o San Pablo para viajar a algún lugar. Puede ser San Pablo, Concepción de Chile o, como bien dije, Junior de Colombia. Pero puede estaría bueno tener un argentino, ¿no? Ojalá pase talleres. ¿Te gusta Civil hay que darle tiempo a Kevin? Yo con Kevin tengo una buena relación, un gran pibe. Ojalá le vaya muy bien, de verdad. Me encantaría. No, perdón, no era Junior, me confundí. Junior de Barranquilla, Independiente de Medellín. Perdón, gente, me confundí de equipo. Independiente de Medellín, el colombiano que puede estar en el grupo de Riga. Me confundí, perdón. El miércoles a las 9 jugamos, gente, sí, en Mendoza, en el Malvinas-Argentina de Mendoza. Se vendía en este fin en las boleterías del estadio las entradas. Viva Colombia, dice Ayersson. Carrascal llegaría esta semana, como bien dije. Hoy el muñeco lo dio a entender aparte en conferencia. Jugador habilidoso, joven, le dicen el Neymar colombiano. Ojalá que rinda, porque arriba le vendiera bien para suplir un poco la ausencia del Pity Martínez, que más allá que esté Juanfer, más allá que hoy Ferragli le hizo un golazo, y es un pibe que de a poquito empieza a mostrar algo. Creo que igual al Pity lo podemos llegar a extrañar bastante, ¿no? ¿Qué opinás de lo que dijo Cavenaghi de Funes Mori? La verdad que comparto bastante. Cuando Funes Mori surgió de River, Rogelio, el delantero, a mí no me gustaba. De hecho, respondé, Fede, lo de Carrascal es con la opción de compra. Se define esta semana. No lo sé todavía. Cuando esté en las condiciones totalmente definidas, ahí lo voy a terminar de informar. Pero sí, en principio sería con opción de compra. En Fútbol Alorno te vi sin gorra. Claro, cuando estuve en la tele estuve sin gorra, obviamente. Estaba respondiendo otra cosa. Lo de Funes Mori, sí. Sí, comporto con lo que puso Cavenaghi en su tuit. Yo cuando era más chico, que Funes Mori había recién surgido de River, no rendía. Realmente era un jugador que a mí no me terminaba de convencer. De hecho, era muy errático. Cerró un montón de goles. Lo vengo siguiendo bastante en México, más allá del gol que hizo ayer. Y técnicamente mejoró un montón. Es otro jugador distinto, totalmente experimentado. Hace más goles. Mejoró un montón la técnica. Vos me decís, ¿te gustaría que en algún momento vuelva Rogelio Funes Mori a River? Y hoy te digo que sí. Por supuesto que sí. La verdad, es un jugador que ha cambiado un montón para bien. Y bueno, me alegra porque es un chico surgido de River y si en algún momento se da la posibilidad de que vuelva, y me gustaría. De todas maneras, o siempre a Rogelio le voy a estar agradecido porque en momentos calientes del ascenso apareció. Ustedes acordarán, ¿no? En momentos que eran tristes por ahí para nosotros, pero que necesitábamos ganar. Rogelio apareció, así que bueno, mis respetos para él, ni hablar para su hermano Ramiro. Y si en algún momento se da la posibilidad de que ambos vuelvan a River, bienvenidos sean. Espero haber sido claro. ¿Cuándo vence el contrato de Poncio? Vence en junio y ya hay tratativas para renovarlo por un año más hasta junio 2020. Así que, si Dios quiere, hay Leo Poncio para rato todavía. Hoy Leo Poncio volvió a jugar, no había jugado los primeros partidos en River porque se estaba poniendo a punto en lo físico y ahora volvió hoy a reaparecer el capitán de River. Robert Rojas es una bestia, dice Kevin. Bueno, lo decíamos antes, ¿no? Que tuvo un debut interesante. Ojalá lo pueda seguir reivindicando. ¿Juega Suárez el miércoles? Veremos, nano. Mañana seguramente dan la lista de concentrados y ahí sabremos si finalmente viaja a Mendoza o no. ¿Pinola Rojas o Pinola Martínez Cuarta? Pinola seguro. Eso sí, está claro, ¿no? Y veremos lo que le decía el muñeco. Martínez Cuarta ahí tampoco jugó porque está lesionado, tampoco por eso lo hizo el miércoles. Pero si Rojas se gana el puesto, bueno, bienvenido sea, veremos. ¿Qué te parece que saquen los premios para el próximo torneo? Me parece bien, Maxi. Me parece lógico. Fe, ¿está siguiendo a Julián Álvarez en Sub-20? Sí, el Sub-20, bueno, él es titular, también lo es Santiago Sosa. Los chicos accedieron a la hexagonal final. Bueno, ojalá que les vaya bien y vuelan a River con confianza, ¿no? Que claramente los vamos a necesitar, ¿eh? Sin dudas. Bueno, muchos me preguntan quién tiene que ser el 10 de River, ¿no? ¿Quién llevar la 10? Hoy claramente tiene que ser Cristian Ferreira, es un pibe del club. Muchos dicen, ¿se la darán a Matías Suárez? El tema es que recién llega, no sé. Para mí la 10 tiene que... Está bien que al pite también se la dieron apenas llegó, pero... No, a mí me gustaría que la use por ahí alguien del club. Más allá que por este torneo no la puede usar todavía Cristian Ferreira, porque no se puede cambiar de número en medio de la competencia, tengo entendido. Boloña debe ser el segundo arquero para mí, dice ahí Agus. Yo sí me digo que la 10, no quiero que la use Juanfer. Juanfer tiene que usar la 8 porque con la 8 nos dio... Hizo ese golazo histórico, ¿no? No quisiera que cambie el número, de verdad. Pero bueno, si la usa Juanfer, bienvenido sea. Hay que estar tranquilos, dijo el muñeco totalmente. ¿Se usará el bar o es chamuyo? Bueno, hay gestiones para que creo que a partir del año que viene, o del torneo que viene, mejor dicho, se empiece a utilizar. Vamos a ver. Nachos Coco se sigue recuperando. No tiene un plazo de vueltas, ojalá que igual sea pronto. ¿Renueva por un año más, Leo? Sí, Floppy, ¿cómo va? La idea es que renueve por un año más, hasta junio de 2020. Están en gestiones. El contrato de Poncio vence en junio de este año. La idea es renovarlo hasta junio del año 2020. ¿Qué te parece Lux? Sí. Hoy claramente no tuvo un buen partido. Tampoco recaer en él solo. Yo soy partidario de que River jugó mal hoy todo el equipo, ¿no? Caer nada más en Lux era injusto. Más allá que por ahí no tuvo un buen partido, ¿no? El miércoles quedemos vivos en el entretiempo, dice Ari de Gregorio. Bueno, haremos gestiones para eso, Ari. Abrazo, amigo. Gracias por estar hasta esta hora en el vivo, ¿eh? Pronto nos veremos por el Monumental. Lisandro Martínez, sí, es un jugador que me gusta también. Pero no, no va a venir ahora, ¿no? No dejen de buscar a Emiliano Sala, por supuesto. No hay novedad después de una semana, es tremendo, ¿eh? La verdad que una pena total. Ojalá tengamos novedades pronto. La verdad es una locura que hayan querido también suspender la búsqueda. Ahora sé que va a haber otra búsqueda privada. Bueno, nada. Ojalá se siga con este tema, ¿no? No hay que olvidarse, por supuesto. Estoy con la familia. Apoyar desde donde cada uno le toca, ¿no? Por lo menos desde el aliento en las redes sociales. Ojalá que, bueno, se pueda seguir con todo este tema. Es importante. Todos queremos que aparezca. Todavía no pasó, River en paso a paso, ¿no? Bueno, no, lo de Carrascal probablemente se pueda dar esta semana. Lo decía antes. Vendría préstamo, creo que por un año y medio, y una opción de compra. Creo que el préstamo se haría por 500.000 euros aproximadamente. Y después, en caso de hacer uso de la opción de compra, se podría descontar ese monto del préstamo, ¿no? Todavía no hay novedades del sponsor. ¿A ustedes les parece? No haya novedad. Arriba no puede tener un sponsor de campeón de América. Fuimos campeones del mundo ante todos, ante los ojos del fútbol mundial. Y no podemos tener un sponsor. Realmente es preocupante. No sé por qué no hay. Lo de Carrascal ya lo dije mil veces. Ya vendría esta semana. No está 100% confirmado. Pero el muñeco en conferencia debe entender que esta semana llegaría el refuerzo que necesita River, ¿no? No, Poncio no está relegado. Recién volvió a jugar hoy porque se estaba poniendo a punto desde lo físico. Pero Poncio obviamente es titular. Bueno, gente. Vamos cerrando el libro de hoy. Hoy habíamos empezado en River de Adentro. Seguimos acá. Hicimos un poquito el análisis de lo que viene pasando con River hasta ahora. Hablamos de un par de temas más. Del estadio, de Carrascal, entre otras cosas. Así que, bueno, va a quedar grabado en River de Adentro. Acá también. Seguramente mañana a gusto de Tony lo suba a YouTube. Veremos si hacemos vivo mañana o en la semana en algún momento como es habitual. Agradecerles a todos como siempre por el aguante. Que tengan buenas noches. Y confiamos en River, ¿eh? Que vamos a levantar gente a no bajonearse. Somos campeones de América y este plantel seguramente no perdió la memoria. En Munico tampoco. Y bueno, va a dar un poquito de tiempo que vamos a volver a rendir como se debe. Y a seguir peleando por cosas importantes. Gente, buenas noches. Saludos. Y como digo siempre, vamos River, ¿eh? Abrazo grande. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!